de verdad cuando hago estos vídeos de martes de misterio los hago a los lunes cuando llego de clase está súper oscuro y cuando entro como en la cosa esta de asesinatos como que me da miedo y me pienso que como que puede haber alguien detrás y me da miedo mirarme en la pantalla por si hay algo bueno hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy voy a hacer otro vídeo de martes de misterio esta sección la empecé hace más o menos un poquito más de un mes y la verdad que les ha gustado mucho y a mí también me gusta muchísimo grabarlos así que bueno pues obviamente voy a continuar con la sección no olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho todavía subo vídeos todos los martes y jueves y bueno ya sin entretenerme más vamos a comenzar con el vídeo el caso de hoy la verdad que es que tiene muchísima información hay muchísimas pruebas muchísimos sospechosos de verdad que si nos podemos hablar de este tema de manera extensa el vídeo este podría durar tres horas o sea de verdad es una pasada así que he cogido todas las cosas que yo creo que son las más importantes o las que a mí por lo menos más me llamaron la atención y bueno pues son las que voy a explicar voy a resumir el caso y les diré eso pues las pruebas que yo creo que son más importantes los sospechosos más principales y cosas de esas de todos modos como siempre les digo si me falta algo de información que ustedes creen que es relevante obviamente todo es relevante pero si creen que hay algo de información que es muy muy importante y se han olvidado mencionarlo o cualquier cosa de esas déjenlo en los comentarios y así lo podemos ver todos y podemos hablarlo todos por ahí pero bueno ahora sí vamos a comenzar el vídeo de hoy va a tratar sobre el caso de John Benet Ramsey es un caso muy famoso probablemente lo conozcan sobre todo si están en todo esto de lo de los crímenes y tal es un caso súper famoso en eeuu sobre todo y la verdad que es que es un caso súper interesante es súper misterioso es muy muy extraño y siento que hay como un montón de sospechosos que es que podrían ser perfectamente quien asesinaron a John Benet pero después a la misma vez que no parece que sea nadie es que es una cosa súper rara pero bueno en fin eso al vídeo todo comenzó la mañana del 26 de diciembre de 1996 cuando Patsy que es la madre de John Benet Ramsey encontró una nota de rescate en las escaleras de su casa enseguida llamó a la policía a las 5.52 de la madrugada y básicamente informó de la desaparición de su hija a los dos minutos de esta llamada llamó enseguida a amigos de la familia por cierto en esta nota se le pedía una cantidad de 118 mil dólares que era una cifra muy parecida a lo que había ganado el padre de John Benet ese año como bonus la verdad que era una familia muy muy rica eran multi multi multimillonarios así que también es un poco extraño que el secuestrador pidiese esa cantidad pudiendo pedir más y como les digo es una cifra muy específica muy relacionada a la familia entonces vamos que no era un número cualquiera en esta nota también se les especificaba que no llamaran a la policía ni llamasen a ningún amigo ni familiares ni nada y bueno eso fue lo primero que ellos hicieron así que eso de todos modos lo de la carta lo voy a profundizar más tarde ahora les voy a resumir el caso y iremos con las pruebas y los sospechosos después a las 5.59 llegó el primer agente a la casa y bueno no no miraron mucho por lo que es dentro de la casa por el hecho de que por la nota no parecía que John Benet fuese a estar dentro de la casa así que la policía tampoco fue a mirar ni nada pero a las 8 horas John Benet que era el padre de John Benet que de eso viene el nombre de John Benet estaba con esos amigos de la familia que vinieron a casa y encontraron el cadáver de John Benet en el sótano tenía la boca tapada con cinta aislante tenía un cordón de nylon atado al cuello y tenía un golpe en el lado derecho de la cabeza como había más gente en la casa que además estaban con John Benet y todo eso se dice que lo que es el sitio donde estaba el cadáver de John Benet estaba muy contaminado de ADN y sobre todo también porque lo cogió el padre de John Benet y todo eso encima lo cubrieron con una manta por lo tanto pues estaba era un poco complicado para los forenses investigar este caso y bueno eso es básicamente un pequeño resumen de lo que pasó ese día ahora yendo a las pruebas lo primero fue la llamada a la policía mucha gente piensa que es un poco extraño que Patsy decidiera llamar a la policía ya que en la nota le exigía que no llamaran a la policía sino iban a decapitar a John Benet así que que llamara directamente que no lo sé porque mucha gente lo ve como súper extraño a mí personalmente no me lo parece no se puede entender que una persona reaccione de una de esas dos maneras que decida no llamar o que sí que decida llamar así que eso tampoco lo voy a tener muy en cuenta lo que sí que fue muy extraño fue la llamada en sí les voy a dejar la llamada en la caja de descripción voy a dejar enlaces de yo que sé de la carta de la llamada de teléfono y todas esas cosas por si quieren verlas pero bueno lo extraño de esta llamada es que para empezar a la operadora le pareció muy extraño que Patsy enseguida enseguida fuera a colgar porque normalmente la gente se queda al teléfono para ver qué le dicen qué instrucciones le dan y Patsy enseguida fue a colgar y de hecho cuando fue a colgar no colgó y en los últimos seis segundos de esta llamada telefónica Patsy se pensaba que había colgado y en verdad no y se escuchó una pequeña conversación si escuchas la grabación de la llamada no lo van a escuchar pero bueno yo viendo un documental y eso vi que que bueno con tecnología de esta que ralentizaban el audio y lo ponía para que se escuchara mejor y cosas de esas al final conseguían más o menos escuchar lo que decían y básicamente era lo siguiente voy a leer lo de mis apuntes porque no quiero decirlo mal pero bueno así que lo siento si les molesta que lo esté leyendo pero bueno básicamente John Bennett estaba diciendo no estamos hablando contigo hablando con Patsy y con Burke el hermano de John Bennett Patsy dijo qué hiciste y Burke dijo qué habéis encontrado y bueno básicamente eso fue lo que dijeron a los seis segundos de esa llamada telefónica cuando Patsy se pensaba que había colgado sin embargo la operadora del 911 entendió ya el llamado a la policía ahora que dicho por Patsy que por cierto también se me olvidó mencionar que la familia de los Ramsey dijeron que Burke en todo este tiempo había estado dormido pero obviamente en la llamada de teléfono se escucha su voz al final en estos últimos seis segundos por lo tanto es una contradicción ahí al testimonio que da la familia por lo tanto esto fue una llamada un poco extraña la carta obviamente es una prueba súper importante en este caso y lo extraño sobre esta carta es que para empezar era bastante larga de dos páginas y media se descubrió que el folio utilizado era de una libreta que pertenecía a los Ramsey que estaba dentro de la casa y también el bolígrafo pertenecía al escritorio de Patsy por lo tanto la carta la habían escrito dentro de la casa y es muy extraño porque ya que vas a secuestrar o asesinar a una niña creo que lo querrías hacer rápido si no quieres que te pillen y unos especialistas de estos de escritura y cosas de esas no sé cómo se llaman lo siento mucho descubrieron que tendría que haber tardado como mínimo 21 minutos y medio en escribir esta carta por lo tanto vale sí para hacer una carta así de larga 21 minutos es poco pero vas a arriesgarte 21 minutos a que te pillen que cualquier persona se puede haber levantado yo que sea a coger un vaso de agua o para ir al baño lo que sea no te vas a arriesgar entonces eso ya pues es muy extraño por lo visto también el lenguaje que utilizaban en la carta era muy parecido al de una película de 1972 en la que aparecía una nota de rescate también de un secuestro y se parecía mucho a las palabras que utilizaban creo que era un 76% era prácticamente igual que el de esa película y en la nota también especificaban que eran como un grupo extranjero muy pequeño o algo así lo cual eso también es muy extraño porque no sé yo supongo que si es un grupo de personas que quieren mostrar poder y cosas de esas no querrían mostrarse como débiles en plan somos un pequeño grupo de fuera y después la caligrafía de la de la carta era un poco extraña como que empezaba de una manera y al final terminaba de otra como si estuviesen fingiendo una letra que no es de esa persona como que al principio lo estaban haciendo con mucho cuidado y después al final ya era como mira me da igual y la terminaron tal cual y se veía eso pues a lo largo de la carta lo cual hacía pensar que obviamente no era la caligrafía de esta persona que la estaba escribiendo y también se decía que tenía un lenguaje muy maternal yo obviamente de esto no sé nada pero los especialistas que les he dicho de esto de todas las escrituras y tal por lo visto cada persona o cada perfil de persona tiene como una manera de escribir sin darnos cuenta escribimos de una manera según como somos y pues al parecer hay un tipo de manera que escribes y es maternal y esta persona pues tenía un tipo de escritura maternal por lo tanto se llegó a pensar que era Patsy quien había escrito esto porque lo que les he dicho antes uno tenía el lenguaje este maternal el bolígrafo era de ella de su escritorio y la libreta también pertenecía a su casa y además también habían dos notas de práctica o sea que antes de escribir esa última se empezaron a escribir dos anteriores que no eran como las definitivas pero bueno se empezaron a escribir esas otras dos por lo tanto emplearon todavía más tiempo en la casa que les vuelvo a repetir es muy muy arriesgado entonces es que es muy raro que una persona entre una casa y verdaderamente se arriesgue que le pillen durante más de 20 minutos escribiendo una carta de dos páginas y media que como les he dicho es muchísimo tiempo en el que te pueden pillar la carta también tenía bastantes errores ortográficos pero lo extraño es que en algunas palabras que eran muy simples pues eso tenía fallos y después en palabras más complicadas de describir pues no no les ocurrían por lo tanto lo de que eran extranjeros y todo eso a lo mejor era fingido probablemente su primera lengua sería el inglés pero estaban intentando fingir que no era así y los especialistas y la policía llegaron a la conclusión de que probablemente esta carta sería fingida no había ningún tipo de forcejeo en la puerta ni ninguna ventana de hecho bueno había una ventana rota en la ventana del sótano pero era una ventana que ya estaba rota y además había como una telaraña en la esquinita o sea no la habían roto ni nada por lo tanto nadie podría haber pasado por esa ventana porque si no esa telaraña no hubiese estado ahí por lo tanto también se descarta eso que alguien pudiese entrar desde fuera tenía que ser alguien que estaba dentro de la casa y ya vamos a pasar a los sospechosos y los primeros sospechosos obviamente son la familia ramsey se dice que podría ser un homicidio por parte de la familia de los ramsey como ya se podrían imaginar john bennett era muy conocida en el mundo de los concursos de belleza infantiles y cosas de esas su madre había sido miss virginia o de alguna zona de por ahí no estoy muy segura por lo tanto pues la metí enseguida en esos mundillos con tan sólo seis años ya había ganado ya había ganado varios premios y era bastante conocidilla pues eso en ese en este tipo de certámenes y por lo tanto algunas personas piensan que a lo mejor burke su hermano podría estar un poco celoso de ella ya que ella tenía toda la atención era una niña muy habladora muy dicharachera una niña muy risueña y a lo mejor le podía tener un poco de celos y eso sin embargo hay gente que dice que no porque era bastante tímido y que no no creen que estuviese que le estuviese envidia ni nada ya que él tampoco quería nada así pero bueno también otra cosa que a mí me hace pensar que sí que podría haber sido su hermano es que él una vez jugando le pegó con un palo de golf y le dejó una marca john bennett aquí y entonces eso me hace pensar que era agresivo y a lo mejor le pegó esta vez sin pensar que realmente la iba a matar porque esa otra vez hizo eso y no pasó nada así le dejó una herida pero obviamente no la mató entonces pensó que si lo volvía a hacer no pasaba nada y esto conlleva a una teoría que es que john bennett tenía una o sea esto es cierto que john bennett tenía un trozo de piña sin digestionar en el cuerpo cuando ya había muerto y entonces la teoría que que nace de aquí es que a lo mejor john bennett le quitó un trozo de piña que se estaba comiendo burk y por lo tanto él se enfadó y cogió una linterna y le dio a john bennett ya que en la herida de john bennett y la linterna cuadraban perfectamente y que después los padres de john bennett y de burk se asustarían y no querrían obviamente perder a sus dos hijos ya acababan de perder uno a john bennett ya no querían perder al otro tampoco entonces fingieron otro como si fuese un asesinato de otra persona hicieron la nota y después la estrangularon para llevar la atención a otra cosa estrangulando la hay de esta teoría hay como dos teorías puede ser o que no estaba muerta del todo cuando cuando burk le dio en la cabeza sino que estaba inconsciente y ellos pensaban que estaba muerta y después la terminaron asesinando sin querer estrangulando la o que ya estaba muerta y que después pues la estrangularon para que eso para que pareciera un asesinato que no fue el que ocurrió sin embargo los forenses dicen que john bennett falleció por el estrangulamiento por lo tanto probablemente sea más la primera opción si es que eso fue lo que ocurrió esto explicaría muchas cosas empezando por la llamada esos y segundos que se quedaron como en el aire pues explican esa conversación de no comportarse a lo mejor patsy como una persona normalmente se comportaría llamando el 911 al 911 también explicaría obviamente la carta el hecho de que se piense que es una carta que es como fingida que la caligrafía sea también fingida la cantidad tan exacta todo eso la verdad que indica bastante a que fuera la familia de los ramsey queriendo o no queriendo y además flit white que era un amigo muy amigo de la familia de hecho era uno de esos amigos a los que llamaron justo después de llamar al 911 dijo la investigación ha fracasado porque los ramsey no han colaborado y los ramsey siempre hacían como que ayudaban siempre un montón como que siempre querían dar entrevistas y ayudar a la policía pero de nuevo unos amigos muy cercanos a ellos le pues dijeron que no y además también a la gente que era como de su alrededor les dijeron a todos que no hablaran con la policía que no dijeron absolutamente nada y a mí eso la verdad que me parece muy raro porque yo por lo menos estuviese en la posición de que a mi hija la han asesinado y cosas de esas yo querría que mis amigos hablaran si se enteraran de algo si supieran cualquier cosa que pudiesen ayudar a la investigación yo querría si no tengo nada que esconder obviamente me da igual y también durante los primeros meses de la investigación cuando interrogaron al hermano de John Benet a Burke se comportaban muy raro decía cosas muy raras les dejaré las entrevistas en la caja descripción no es que dijera nada en específico sino como su comportamiento en sí era como muy sospechoso se le veía bastante feliz no no se le veía muy tocado por lo que le había pasado a su hermana y a mí eso me parece súper extraño porque se acaba de morir tu hermana la han asesinado de una manera muy traumática y el niño se le veía perfectamente bien entonces pues eso pues me pareció muy raro y además también hay una entrevista muy reciente de bueno muy reciente no estoy muy segura cuánto reciente exactamente pero bueno ya siendo mayor Burke y está toda la entrevista sonriendo y mucha gente dice que puede ser de los nervios pero yo que la he visto a mí personalmente esto ya no estoy hablando por nadie pero a mí personalmente me pareció súper extraña esta entrevista no me parece para nada o sea sí que lo veo nervioso pero no sé yo lo veo no sé me parece muy raro pero bueno como les he dicho de nuevo se los dejo en la caja de descripción para que la vayan a ver si quieren y bueno ya después de todo esto de los Ramsey vamos a empezar con otros sospechosos que si pensaban que eran los Ramsey sí o sí ahora mismo están a punto de subirse a una montaña rusa y el otro sospechoso de este caso es Bill McRainas justo fue a visitar a los Ramsey dos días antes del asesinato de JonBenet y a veces se disfrazaba de Papa Noel no sé si esto es un dato importante pero a mí me parece un poquito su propia hija había sido secuestrada en 1974 y además su mujer antes del asesinato de JonBenet escribió una obra de teatro en la que una niña desaparecía y después aparecía en el sótano de su casa muerta y Bill McRainas en The Denver Post que es un periódico bueno le voy a leer la cita exacta su asesinato fue más duro que mi propia operación ella hizo un cambio muy grande en mí incluso llevó un frasco con purpurina que le había regalado JonBenet a Bill y la llevó dentro cuando le fueron a operar del corazón él decía que era muy importante para él porque mientras él se disfrazaba de Santa Claus para los niños nunca nadie le había regalado nada sólo JonBenet este frasco de purpurina y de hecho le pidió a su mujer que si en algún momento él fallecía dijo que por favor mezclaran sus cenizas con la purpurina que le regaló JonBenet sin embargo aunque el comportamiento de este hombre fuera muy extraño tampoco había ninguna prueba por la cual se debería de acusar entonces no se sabe si ha sido él probablemente no aunque es muy muy raro otro sospechoso del asesinato de JonBenet es un vecino llamado Gary Oliva en 2016 Gary Oliva fue detenido por pornografía infantil y en el 2000 fue detenido también por algo relacionado con las drogas no estoy muy segura de que era pero algo así y además se descubrió que llevaba una foto de JonBenet en su mochila Gary Oliva también habló en The Denver Post y dijo lo siguiente el asesinato de JonBenet me tocó muchísimo siento que era una chica excepcional y que su muerte fue una una pérdida excepcional sentí que tenía que construir un monumento un santuario para recordar a esta pequeña niña y además un amigo de Gary Oliva dijo que al día siguiente del asesinato de JonBenet Gary Oliva le llamó y le dijo le he hecho daño a una niña le he hecho daño a una niña y además Gary Oliva le confesó donde ocurrió esto y dijo que fue en Boulder Colorado que fue donde fue asesinada JonBenet Ramsey y los datos de la policía muestran que nadie llamó acerca de haber haberle hecho daño a ninguna niña ese día el único caso que fue denunciado ese día fue el asesinato de JonBenet y bueno como les he dicho ya JonBenet fue asesinada por estrangulamiento y la verdad que es muy extraño porque Gary Oliva intentó asesinar a su propia madre de la misma manera con el cable de un teléfono sin embargo el amigo este de Gary Oliva no fue a la policía a decir esta información sino que fue a una revista muy famosa en Estados Unidos de crímenes y de investigación y dio la exclusiva por lo tanto le hubiesen pagado muchísimo dinero así que a lo mejor esta persona estaba mintiendo también y el último sospechoso sobre el que les voy a hablar es John Mark Carr que no fue sospechoso hasta 10 años más tarde desde el asesinato de JonBenet y esto ocurrió cuando se lo confesó por email a un periodista llamado Michael Tracy John Mark Carr y Tracy estuvieron cuatro años mandándose emails y Tracy lo estaba haciendo con la finalidad de ganarse su confianza para sacar la información les voy a leer otra cita así que otra vez lo siento por estar aquí leyendo pero creo que es muy interesante y básicamente es que Tracy le dijo esto a los medios de comunicación estuve leyendo y escuchando una parte muy muy oscura de la psicología humana y teniendo que fingir que todo está bien y que no iba a juzgarle porque si no la comunicación hubiese parado fue la peor experiencia de toda mi vida hasta ahora el vocabulario utilizado por John Mark Carr era bastante parecido al que aparecía en la nota de rescate y de hecho después le confesó que estaba enamorado de JonBenet y que le golpeó con una linterna en la cabeza sin embargo uno de los jefes de policía de Boulder dijo que a las 18 horas de su confesión ya lo habían descartado porque su manera de describir el asesinato no coincidía con las pruebas e incluso pudieron confirmar que no estaba en Colorado en el momento del asesinato y además obtuvieron fotos de él en Georgia en el mismo momento del asesinato ese mismo día así que no podía ser él ni de broma en su día todas estas personas fueron descartadas por la policía porque había ADN en el ropa interior de de JonBenet y no coincidía con ninguno de los sospechosos no coincidía ni con la familia ni con John Mark Carr ni con Gary ni con Bill sin embargo en un estudio más reciente sobre el caso se ha demostrado que el ADN que estaba en las braguitas era de alguien de la fábrica donde se hicieron esas braguitas, esa ropa interior ya que era la primera vez que JonBenet se las ponía y por lo tanto no las habían lavado antes y el ADN pertenece a algún trabajador de la fábrica y esto vuelve a como reabrir el caso y vuelve a ser a todos los sospechosos sospechosos de nuevo supongo que menos John Mark Carr por el hecho de que no estaba en Boulder cuando ocurrió el asesinato o por lo menos eso es lo que yo creo pero de resto no descarta a ninguno de los otros sospechosos yo para mí la teoría que creo que es la cierta es la de la piña que se enfadó el hermano de JonBenet y entonces la golpeó a posta pero no la asesinó a posta obviamente y después los padres querrían como esconder que esto había ocurrido y entonces la estrangularon y ahí fue cuando la asesinaron sin querer y bueno hasta aquí el caso de hoy espero que les haya gustado si ha sido así no olviden de dar like, suscribirse, comentar y todas esas cosas dejen en los comentarios también sus teorías o alguna pieza de información que creen que se me haya podido olvidar y también dejen sugerencias de nuevos casos que quieran que haga y yo los veré este jueves con un nuevo vídeo ¡Adiós!